Bueno, ¿qué es la que hay con ellos? Ya lo saben, aquí estamos de vuelta con otra redacción más que Vedo, la última. Y yo no sé ustedes, pero yo sí recuerdo cuando él dijo, 2024 desaparecer, so espero que esta sea una despedida. La de aquí en serio, se lo va a tomar en serio. A mí. No puede ser, no puede ser. Vamos a escuchar la canción, a ver si tiene historia, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver. Ale, no voy a leer eso. Una pintadera me protegí de todos los males, a los 18 me la puse y más nunca me la quité. Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él. Cuando empecé en el EPS, era imposible que la música te diera de comer, pienso. Mientras entró una estrella Michelin, el dinero me cambió, pero a veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba. El recordar porque lloraba y escribía y grababa. Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que donde quería estar era... Ok, esto es bien real, esto es bien real, esto es bien real. Eso es lo de Índigo. Se parece, fíjate. Alguien ha pasado por esto. Tú llorar por recordar porque tú llorabas. Eso está bien cabrón. Tú llorar... Porque tú te recuerdas recordar un momento en donde tú llorabas por algo. Claro. Y te hace llorar el hecho de que tú llorabas por eso. No recordar lo mismo, sino... Te hace llorar el hecho de que tú llorabas por eso que tú llorabas. Eso está bien cabrón. Eso es como un Inception bien duro. Un Inception, ya, ya, ya. Sí, pero me ha pasado. La real. Uno se pone a pensar en el pasado y como que, diablo, yo lloraba por tal cosa. Eso te pone triste, bien cabrón. Ya, ahora diciéndolo como que me recuerdo hasta de las veces. Está duro, está duro. ¿Nora? ¿Nora? ¿Quién es este? ¿Quién es ese? Ay, yo lo reconocí. Dale para atrás aquí. Ay, nosotros hicimos una reacción. Este. Dale para abajo. Ay, esa mierda. No me gusta que no vaya para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Jay-Z Reyes. Lo iba a decir, pero no quería meter la pata. Ay, you all right? Ese fue el del Revolucón con esta cabrona, con Rosalía. Quiero volver a darme en cero. Los primeros cheques, los primeros cero. Las primeras cueros. De mi generación, yo fue el primero. Ya ni duermo, así me estoy en la isla. Estoy en Miami haciendo cero. Y cuando no, haciendo un disco, esto un cero. Y este. Verde esto para volver al punto cero. Y recordar lo que costó poder salir del agujero. La piel de hollina mientras grababa piel de cordero. Necesito. Este es. Te digo ahora. El Jorge, este. ¿Cómo es que? Sí, el que salió con él en la canción esa que hicimos. Cruz Cafunde. Ajá. Cruz Cafunde. Ajá. Ese fue el que él dijo que era como su mentor. O algo así, creo que había dicho. Entonces. Está cabrón. Amor, allá lo bautizaron español. El cabrón. Bien cabrón, ¿verdad? Que muchos lo veneran allá. Ya. 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 Necesito ir a los presos y ver mi ropa por el suelo verme a mí. Jugando a ser rapero y reggaetonero. Listronas de cenicero. La luz cortada y el casco dorero. Ahora todo lo que pasa me lo es pereza y el mismo. ¿Quién es este? La pista millón es que con Serena me sorprende. Por eso me chapea. Porque no me importa que me vean vulnerable. Eso. Diablo. Espérate. Estos son duros. Sí. Este es este Polima, ¿verdad? Eso no es Polima, nene. ¿Qué te pasa? No. Este salió. Ok. Rels B. Rels B. Ok. Es este. Ok. Vamos a hacer una reacción a todas las personas que salen y vamos a hacer una reacción a la música. Sorry. Es que no quiero que se me escape nada. Anyway, sorry. So, este es Rels B. Dale para abajo. Yusef. 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 el alma hueca dando vueltas en el dos puertas del alma hueca diablo el alma hueca con las albis que no han salido parecen feca dicen llevo de mexico para la neta que ya no tengo meta voy a vender mis letras tienes toda la arena me compre y cadena pero ni los soldados ni el guía el cenaro blanco me completa ni las alfombra roja ni los trajes de etiqueta no puedes mirarme de forma discreta no ves que de la de izquierdo yo tengo una grieta todos están viendo que me duele pero igual me aprieta a mi casi nadie me quiere quiere mi libreta a mi casi nadie me quiere quiere mi tarjeta diablo la canción cabrona que talento tienes teman para escribir y el video también so jacy reyes ergo pro el pequeño abir hati lola índigo mora cruz cafuné resbi hockey lucho rk yusef michael de la calle obviando drum psycho la pantera omar montes y yandel alexa stop que duro so ok so entonces espérate como es que se llama la última porque se llama la última no sé a mi fue como un desahogo aquí de todo lo que de todo lo que pasa cuando tú llegas al éxito como tal full es como que no sé si es la última marcando un un cierre un cierre de un ciclo en su carrera o una pausa exacto porque está cañón está hablando de vacíos de que es como cuando tú te sientes cuando llegas al top muy rápido y es como que necesitas como que una desintoxicación como que necesito darle un stop porque estoy estoy donde quiero estar pero si no tanto you know what I mean como que no no para mi es a mi es que la canción tiene mucho en la canción pero es como un sabes tanto que me jodí por esto lo logré y ahora es como que damn vacío no vacío sino como que now I'm stuck here y sabes como que ahora estoy como se dice este stock este pillado como que estoy pillado aquí entre tanta fama entre tanto dinero que ahora tengo tanto dinero que ya no sé ni qué carajo puedo hacer con el dinero porque hasta cierto punto el dinero te va a hacer feliz y ahora pues básicamente no puedo ni salir a la calle porque la gente lo que quiere es o una foto conmigo o mi billetera o mi libreta me entiendo que mal verdad tú tienes que vivir así tú llegar al éxito y tenerlo todo pero ya el punto es como una espuma like pues entonces es que es algo tan complicado porque es like el dinero no compra la felicidad así en cierto punto sí porque te trae cosas que te hacen feliz pero entonces llegas a un punto y especialmente el que es tan joven era un nene un chamaquito yo y tiene todo ya a ser alcance es como que que yo voy a hacer con el resto de mis qué sé yo 60-70 años like ya yo tengo todo lo que puedo como que you know what I ¿sabes qué es lo que pasa? ¿tú entiendes? sí y es la real porque te cambia la vida para el resto de tu vida ¿me entiendes? aunque tú puedes tomarte una sabatina y retirarte un tiempo y esperar a que la gente se olvide de ti sí puede pasar en algunas áreas pero como quiera ¿sabes? a mí independiendo lo larga que sea tu carrera como quiera te van a conocer por ahí en todos lados ¿me entiendes? estoy seguro Daddy Yankee sale por ahí a la calle aunque esté retirado y no es diablo ya no tengo que usar seguridad ya no necesito guardar la espalda es como que no cabrón tú sigues siendo Daddy Yankee aunque quieras dedicarte a Dios ahora como que tú sabes está cabrón y esto es lo que le pasa a estos chamaquitos que crecen tan rápido porque diablo la real es que cuando se pegó se pegó y ahora está como que diablo ¿y ahora qué hago? pero dice Joan dice que él dijo en su life que se iba a tomar un vacaciones de la música oh ¿en serio? a lo mejor oye salud mental también Nicky at-41319 dice bueno yo me voy a dormir que acá son las 5 y 3 am y mañana me levanto temprano para hacer tareas del hogar hacer la comida estudiar un poco ir al gym los amo buenas noches gracias buena noche buena noche a las 5 de la mañana que descanse pues sí mano I mean el vacío la salud mental todas esas cosas uno no sabe uno no sabe con lo que esa gente brega y si no tienes y él se ve que lo tiene que es un niño porque vamos a ver Carlos no es un niño yo a los 21 años no sabe ni qué puñeta quería con mi vida todavía y si no tienes una buena base con las personas que te rodean tu vida va a ser una mierda porque es que es que yo yo lo que siento es que ellos sienten que dejan de ser personas full ya la gente no te ve como una persona porque va a ponerlo dice y lo expresa la gente no te monta una conversación de cómo estás de tu bienestar como persona si es que las personas están starstruck y yo entiendo que hasta cierto punto los artistas tienen que entender eso tú ver a un artista no es como que you know tus emociones están heightened so también le tienes que dar break que ahora entiendo que para algunas sacar un teléfono y rápido ver un autógrafo pues es algo normal exacto porque es que tú piensas tú como fanático dices como que esto no va a volver a pasar es ahora o nunca y es como que ok pues se entiende también la parte del fanático también claro pero pues diálogo que vedo te vamos a extrañar duro le fue cabrón en Puerto Rico le fue super cabrón en el concierto pero pues vamos a ver nada Cori hasta aquí llego a estas reacciones espero que les haya gustado denle like denle suscribir y no te olvides de prender la campanita para que estés notificado cheque chequeamos Grillo